Que se llama Zulem Este tema para el vivo Y todos los mudas de la libertad Se llama Zulem Ahora Zulem cuando te quiero Zulem cuando te extraño Ese tema se llama Zulem Vamos a bailar con sabor Zulem Decía lo que hay una sendía Cada rebanado decía El samuray de pura chigonería Para el déjle De cruzar para El más sabroso Sabes días que me he pasado Pensando en ti Zulem Para el Chesma Toda la banda de los El club Pobritos con Chile Es San Miguel Canoa Se llama Zulem Miguel Martínez siempre te apoyamos El ave En su compadre El Big y el Toro Huichio Claudio Palaca Ese go El más sabroso Cerro La lava vuelve junto a ti El más sabroso Que sabor La ruta del sabor Santa María Culleca La unidad sobre el 6, Chete Lola Sarrafe, Copa, Sopo, Activos, Max El famoso cemental Duñez de corazón El más sabroso Oye Zulem Cuando lloro solo me acuerdo Dos días que están felices Todos los chavacos del 7 El pinche Chabelote De parte de los Bancos Ley Y Meadi Y Hechicería Y Mayra Todas las noches no doy El Oliver Generales de la salsa Allí en Zaragoza Eso se llama Zulem Zulem Valvampiro Su pequeño vampirito Su esposa Leli Y Luisito de Churula La hermana del vampiro Generales de la salsa Dominos de ceros Lassi Como sabe Lassi La divina del sabor Pastorecitos de Miguel Para la cumbia que C. Roberto Dienos de barrio Chemo Y somos El más sabroso Azul Y ahora Cucu Yo solo me acuerdo Dos días que están felices Nos dos libertamos El Zepadrino Y todos los muñecos De la quinta Ya llegan únicos originales Investigadores SM18 San Matías Cocoyotra El Chanejel Dore Chanejito Saiter Roliza El 32 El Cochiloco Lecre Sabe con el más sabroso El más sabroso Sabes días que me he pasado Pensando en ti Zulem No sabes cómo Para todos los desastrosos En la avenida Esporiente Zulem Cuánto te quiero Este tema se llama Zulem Carlos Nayiri, Nalito, Jimmy, Cape, Chivo Malditos Hipis Chicos Winner Panchitos Plus Roger Panda Carrolleros de la Rusia El Tolleras José Callejón Tomor Carmelita Chicas, Samurai, Jessy Regis Forever Voz de Chabelote Chamacos del El 7 Barrio de San Miguel Chicas, qué sabor Regis Forever Las y las divinas del sabor Chamacos Ocigosos Vagos Ley No sabes cómo De la va a volver junto a ti Vagos Ley Sabor Es Luna Azul El más sabroso Richard y Cris Fanny de la Miquel Hidalgo Dolas Amiga Dolas del Miquelón Santinés Aguatempa Sabor Cucucu El Panque El Perro Misteriosos Hoy En los Reyes Están a Chicolpa El Javier Luis El Chichitas Zapaulito Xochimihuacán Volga, andamos y tomamos La Banda Activa El Malaca El Ame Miguel Toro Huicho Claudio Malaco Siempre Samurai El más sabroso Oye Vale Cabezas Y todos los moicanos Sabes días que me he pasado Pensando en ti Oye Zule Lalito Samurai Zulito Amante Miguel Martínez Banda Unida Reconocida Yukes de Cholula Activos muy activos Y Volcanos Volcanitas Inseparables Malditas 16 JHS Señor Apocalipsis Don Araganes de la Carcaña Judas de Boboza Panes de Porros Locos Dijos Mines Malditos y Fernanes Dijos Perdidos Bananés Posible para siempre El más pronto Yo no solo me acuerdo Dos planquetas Don Cusco Mujer Ventas Rub wings 菴 no solo me acuerdo xavi Dijos Todo el metro Pero... Cuando... N teraz Loco Tú 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 Í Tío Tú 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 Pó Tú